¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! ¡Oh, estoy tan emocionado, Plagg! ¿Por qué? ¿Por fin Ladybug aceptó salir contigo? No, Plagg, porque por fin saldré con mi papá. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde irán? Iremos a un desfile de modas. ¿Pero ese no es trabajo de tu papá? Sí, pero... Bueno, sí, ya sé que es de su trabajo, pero... Pero bueno, estarán juntos y eso es lo que importa. ¡Exactamente! Ah, este, sí, pasa, Natalie. ¡Escóndete, Plagg! ¿Qué pasa, Natalie? Bueno, pues... Ah, no me digas. Mi padre no podrá ir conmigo. Es que está muy ocupado trabajando. ¡Pero si iríamos a algo de su trabajo! Sí, pero... Está bien, Natalie. Tú no tienes la culpa de que mi padre no tenga tiempo para mí. Yo... Quisiera estar solo, Natalie. Está bien. Lo siento, Ejen. De nuevo tu papá canceló los planes contigo. Lo sé, Plagg, pero no entiendo. ¿Con qué estará ocupado? ¿Le dijiste a Adrien? Sí. ¿Y entendió lo que pasaba? Sí, bueno. Yo creo que... Ya estaba cansado de que le canceles tanto, Gabriel. Ah, Plagg necesita más queso Camembert. Así que iré por él a la cocina. Pues, Adrien, necesita saber que yo quiero estar contigo y salir contigo todo el tiempo. ¿Qué? ¿O sea que me canceló para estar con Natalie? Finalmente. Después de todos estos años, por fin me doy cuenta de que estoy enamorado de ti. Oh, Gabriel. ¿Mi padre y Natalie son novios? ¿Qué? ¿Prefieres estar con ella que conmigo? ¡No puede ser! Me haces tan feliz. ¿Y tú a mí? ¿Qué te gustaría hacer hoy? Pues... ¡Esto no se quedará así! ¿Ya le vas a decir, Marinette? ¿Decirle qué? ¿A quién? Pues a Adrien. ¿Cuándo le dirás a Adrien que lo amas, que...? Quiero tener tres hijos, una casa y un hámster. Ay, no lo sé. No es sencillo, Alia. Ay, si es sencillo, solo dile... ¡Hola, Adrien! ¡Me gustas! ¡Adiós! Tal vez lo intente. Sí deberías hacerlo. ¡Oh, Natalie! ¡Me haces tan feliz! ¿El que está ya no es Gabriel Agrest? ¡Sí! Es el papá de Adrien. ¡Y está en una cita con Natalie, su secretaria! ¿Qué? ¡Oh, Natalie! Eres la más linda. Gabriel me sonrojas. Mi vida ha cambiado tanto desde que salimos juntos y somos pareja. La mía también, Gabriel. ¿Gabriel Agrest es pareja de Natalie? ¡Pues eso parece! ¿Sabrá, Adrien? ¿Cuándo le diremos a Adrien lo que sucede? No lo sé. Quizás no le parezca la noticia. Ya sabes, por lo de su mamá y... Está bien. Entiendo. Le diremos cuando creamos que es el momento adecuado. Debes de decirle a Adrien. Pero ya los escuchaste. Ellos le dirán cuando crean que sea el momento adecuado. Marinette, esto es algo muy delicado y yo creo que tú eres quien debe de decirle a Adrien lo que sucede. Pero... Imagínate que se entere por alguien más de lo que está sucediendo. Ay, pero... ¿por qué no le dices tú mejor? Pues porque tú eres su amiga más cercana. Ay, no puede ser. ¡Tiki! El papá de Adrien está saliendo con su secretaria Natalie. ¿Qué? ¡No puede ser! Ya sé. Y no le he dicho a Adrien. ¿Qué? Bueno, pero tú le dirás, ¿no? ¿Yo? Ay, no. No es tan sencillo. No puedo llegar y decírselo así como si nada. Marinette. Ay, Tiki. Ya hasta escucho la voz de Adrien en todos lados. Marinette, estoy aquí arriba. Ay, no puedo creerlo. Adrien en mi cuarto. Tiki, escóndete. Hola, Marinette. Hola, Adrien. ¿Qué haces aquí en mi cuarto tan noche? Es que yo me enteré de que mi padre está saliendo con Natalie. Ah, sí. Digo... ¿Este... qué? ¿Cómo? ¿Tú ya lo sabías? Sí, pero me acabo de enterar en el parque. Seguramente los viste teniendo una cita. Sí. Eh... Lo siento, Adrien. Debí haberte lo dicho antes. Antes de su cita, yo ya sabía. Mi padre canceló nuestros planes para salir con Natalie. Ay, lo siento, Adrien. No te preocupes. Bueno, pero ¿qué haces aquí? Es que yo... Interrumpimos esta transmisión para dar un anuncio especial. ¿Un anuncio especial? Adrien Agrest, el hijo del famoso diseñador Gabriel Agrest, ha desaparecido. ¿Huiste de tu casa, Adrien? Sí, pero es que, Marinette, ya no soporto estar ahí en mi casa, encerrado con mi padre mintiéndome. Y necesito un lugar para quedarme un tiempo. Se agradece a los ciudadanos de París cualquier información que pueda proporcionar. Ay, Adrien. Ah, por favor, Marinette, solo será un tiempo. No tengo a dónde más ir. Tú eres lo único que tengo. Ay, Adrien. Este, sí, sí te puedes quedar aquí en mi casa. Gracias, Marinette. Por cierto, buenas fotos, Marinette. ¿Cuáles? Las de tu pared. Este, sí, ¿verdad? Gracias por dejarme quedar aquí. ¿Dónde pondrá estar mi mejor amigo, Alia? Ay, Nino, no lo sé. Ay, no entiendo cómo Adrien puede comer tanto. ¿Sí llevaré sus galletas de animalitos? ¡Ew! ¿Cómo le puede gustar a Adrien el queso Camembert si huele tan mal? ¿Crees que aparezca pronto? No lo sé. Hola, chicos. Pensé que estarías muy mal, Marinette. Sí, yo igual. ¿Yo? ¿Pero por qué? Pues porque Adrien está desaparecido. Nadie sabe dónde está. Hasta el propio Gabriel Agreste ha salido a las calles a buscarlo. Ah, sí, estoy. Muy triste. No sé qué hacer. ¿Y por eso vas de compras? ¿En lugar de ayudarnos a repartir fotos de Adrien? Es que estoy comprándole cosas a Adrien. ¿Qué? Sí, para cuando regrese tenerle esta sorpresa. Bueno, pues si tú lo dices. Este, ya tengo que regresar a mi casa. Bye, chicos. ¿Ok? Oye, Adrien, ¿dónde estarás? Creo que sí, está muy rara. Yo creo que no saber nada de Adrien la tiene muy mal. No entiendo qué pudo haber pasado, Natalie. Adrien no es así. No es un chico que desobedezca. Lo sé, Gabriel. Yo tampoco entiendo por qué huiría de casa. ¿Y cómo es que nadie se dio cuenta? Pues nosotros estábamos teniendo una cita. ¿Crees que se haya enterado de lo nuestro? No lo creo. Estoy segura que Adrien no reaccionaría así. Es que tal vez él sigue extrañando a su madre y yo... No hiciste hasta lo imposible para lograr que ella volviera. Lo sé, pero... Pero todo esto ya pasó. Tú no tienes la culpa de que Adrien se haya ido. No lo sé, Natalie. Siempre fui muy estricto con él. Casi no lo veía y es porque al verlo me recordaba todo el tiempo a su madre. Está parecido a ella. Lo sé, Gabriel. Pero ahora te tengo a ti. Y no puedo soportar el dolor de perder a Adrien. Lo encontraremos. Eso espero. Gracias por las cosas y por todo lo que me has ayudado, Marinette. No tienes que agradecerme. Oye, ¿y si trajiste las... ¿Las galletas de animalitos? Sí, sí las traje, además de tu queso Camembert, que no entiendo cómo es que te gusta si es tan oloroso. Créeme, yo tampoco sé por qué me gusta tanto. Adrien, creo que todos allá afuera están demasiado preocupados por ti. ¿De verdad? Sí, hasta tu padre ha salido de tu casa para buscarte. No, no creo que mi padre esté preocupado por mí ni tantito. Te lo juro. Nino y Alia me dijeron que han salido a las calles. Claro que no. Seguramente se confundieron. Él nunca sale de su oficina. Pues tal vez en esta ocasión sí salió para buscarte. Claro que no, Marinette. Yo no le importo. Y nunca le he importado. No digas eso. Es porque tú nunca lo has sentido. Nunca has sentido que tu propio padre te rechaza. ¿Qué no quiere verte? ¿Qué prefiere mandarte muchas clases para evitar estar contigo? Ay, Adrien. ¿Por qué me odia? Tranquilo, todo estará bien. Me siento bien ahora que estoy contigo. Marinette, necesito tu ayuda. Dime lo que necesites, Adrien. ¿Quieres que te traiga más galletas de animalitos? No, necesito que hables con Natalie. ¿Hablar con Natalie? Sí, y necesito que cuando la veas, le digas lo siguiente. Ay, Adrien, ¿dónde podrás estar? Estoy tan preocupada por ti. Espero que no te hayas metido en problemas. Que estés bien. Yo... Yo te quiero como un hijo y... Natalie. ¿Tú eres amiga de Adrien? Ah, sí. ¿Sabes dónde está? Ah, no, no lo sé, pero... Debe de estar a salvo. Eso espero. Estoy aquí porque vine a hablar con usted. ¿Ah, sí? ¿De qué? Del señor Gabriel Agreste. ¿De Gabriel? Sí, yo sé que usted y él están saliendo. ¿Cómo te enteraste? Los vi la otra vez en una cita. ¿Le dijiste a Adrien? No, yo no le he dicho nada. Ah, qué bueno. Pero... No entiendo. ¿Qué querías decirme entonces? Es que... Vengo a decirle que... Gabriel solo la está utilizando. Él de verdad no la quiere. ¿Qué? Hace mucho platiqué con Adrien y me dijo... ¿Cómo era su papá? No, pero... Gabriel ha cambiado. ¿Ah, sí? ¿Y sigue organizándole su agenda? ¿Haciendo sus encargos? ¿Obedeciendo sus órdenes? Pues sí, soy su secretaria, pero... Pues Adrien me dijo que siempre lo va a ser. Jamás dejará de ser su secretaria, pase lo que pase. No, pero... De verdad. Gabriel ha cambiado. Eso es lo que le ha hecho creer. Pero no es así. Él jamás olvidará a su esposa y ahora con su hijo perdido seguramente no le hace caso. Pues es que estaba muy preocupado. No, lo que pasa es que a él no le importas. No lo creo. Créelo. No le importas y jamás le importarás. A él solo le importan sus diseños. Y si ni siquiera le importa a su hijo, menos le importarás tú. Ay, pues... Creo que funcionó. Ya le dije a Natalie todo lo que me dijiste que le dijera. ¿Y qué pasó? Pues lo creyó todo y se fue llorando. ¡Genial! Adrien, tú no eres así. Tú jamás harías que alguien se sintiera mal y llorara. Pues es que... Y yo te ayudé porque me sentí mal de cómo te sentías. Pero no fue lo correcto. ¡Claro que lo fue! No, Adrien. Estás haciendo todo mal. Fuiste de tu casa y aunque me agradara mucho tenerte aquí porque pasamos mucho tiempo juntos... A mí también me agrada, Marinette. Ay, sí, ¿verdad? No me cambies el tema. No estuvo bien lo que hicimos. Debes aceptar que tu papá está saliendo con Natalie. Pero es que yo no tengo problema con que mi papá salga con Natalie. Creo que hacen buena pareja. Ella siempre fue buena conmigo. Entonces, ¿no te molesta que tu papá esté saliendo con Natalie? No. Entonces ya no entendí. A mí me molestó que mi papá cancelara nuestros planes por salir con ella. Y ahora que ya no están juntos, ¡saldrá conmigo! O sea que todo este tiempo estuviste molesto porque tu papá canceló sus planes y no ha estado contigo. Pues sí. ¿Y por qué no intentas mejor decírselo? Pues eso no lo había pensado. Ah, Jadren. ¿Preferiste huir de casa, separar a tu papá de una mujer que lo ha hecho feliz y nunca se te ocurrió hablar con él? Pues no, creo que no. Debiste hacerlo desde un principio. Tratar de arreglar los problemas hablando y no con malos entendidos o haciendo lo primero que se te ocurrió. Ah, lo sé. Creo que actué muy mal. Yo también lo creo. Lo siento, Marinette. Creo que conmigo no deberías de disculparte. Tienes razón. ¿Me acompañas a mi casa? Claro. No puedo creer que mi hijo se haya ido de casa y que Nathalie me haya abandonado. ¿Por qué estaría la puerta abierta? Espero que Edrien no tarde en... No podré ocultarlo más. ¿Ocultar qué? Yo me convertiré en Hawk Moth. Me apoderaré de la ciudad de París hasta que encuentre a Edrien y Nathalie regrese conmigo. ¡No puede ser! Ven, Marinette. Saludemos a mi papá. No, pero... ¿Por qué huiste, hijo? Pues porque tú y Nathalie... Sabía que nuestra relación no te agradaría. No es eso, papá. Lo que pasa es que... Quisiera que pasaras más tiempo conmigo. Y así será. Créeme que no querrías, Edrien. ¿Qué? Digo que... No querría a Edrien estar alejado de su papá porque... Bueno, digo... Tiene un excelente hijo, señora Grace. Y debería estar orgulloso. Lo sé. Gracias, Marinette. Aunque no me siento tan bien. Aún hay algo que debo arreglar. Lo siento, Nathalie. Todo fue mi culpa. Yo también lo siento. Está bien. Entiendo que te sintieras así, Edrien. Lo único que importa es que estás bien. Sí, gracias a Marinette. Veo que están saliendo. Sí. Me di cuenta de que Marinette siempre fue más que una amiga para mí. Y tú siempre fuiste alguien muy importante en mi vida, Nathalie. ¿Qué, Abraham? Quiero estar contigo, Nathalie. Pero... Yo no tengo problema con Nathalie. No debieron guardarme ese secreto. No es tan grave. Además, no es como que me ocultaran que mi papá es Hawk Moth o algo así. ¡Juguetes fantásticos!